5, 6, mantenga los codos pegados, 7, 8. Y esa es la idea, que no solo nosotros trabajemos, sino que todos trabajemos para que esto siga creciendo, porque créanme que somos un referente muy alto. Por ritmo era la única posibilidad de que me dejaba entrar policías, esa es la verdad. Estar en otra ciudad y solo, sin la familia. No se da cuenta, pero voy contra usted, contra viento y marea. Yo en 5 minutos me aprendo perfectamente sobre ahí, ya sé que yo no. Ya no hay reales y 3 francas para acá, no más, no hay más pedala. Gracias. Ven. Gracias por ver el video.